Ya no soy un nivio, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nenas o algo más derrito El mal de ojo que me manda más loquito Ya no soy un nivio, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nenas o algo más derrito El mal de ojo que me manda más loquito Ta-da-ta-ra-ta-tota Me loquito Ta-da-ta-ra-ta-ta Que me manda más loquito Tóra el que pimpea, jota pimpea, nachís Yole y mi lado, te te digan que nací Yo le di a mi lado, te te digan que nací Ta-da-ta-ra-ta-ta Ta-da-ta-ta-ta Te te digan que nací Ta-da-ta-ra-ta-ta Ta-da-ta-ta Te te digan que nací No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pico está duro, te marea Hasta tu mamá le tararea Que mata que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla bushi y todo lo que dice fasea Y mi me capa en la onda de Corea Habla bushi y todo lo que dice fasea Y mi me capa en la onda de Corea En la onda de Corea En la onda de Corea Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delitos Que me pongan en el sol como el ahorrito El mal de ojo que me manda maloquito Talalala talalà Tilada Talala talalà Tilada Gracias por ver el video.